hola amigos de youtube como están bueno esta vez voy a hacer un un spider-man ya saben yo utilizo estos tubitos de papel, así cuadernos, flebillistas, utilizado un tubito y los atravieso con alambre para hacer su esqueleto y no se desparra bien ni nada y le pego así con cinta adhesiva a la que tenga para hacer el tórax y así mismo un pedazo de cartoncito para que se hace el cabecito y para moverla y una vez que ya esté así todo junto o conjunto o en conjunción vamos a proceder a cubrir todo del engrudo especial así cubrimos todo y le damos así todo lo que viene siendo la masa muscular del spider-man y dejamos secar bien el siguiente paso será ir ya una vez seco el muñeco ir cortándole por aquí sacándole la cabeza con el cúter, tenete cuidado no se vayan a cortar el dedo como ya me he cortado muchas veces le sacamos la cabeza y como dije vamos cortando aquí donde serán las articulaciones en la ingle, en la rodilla, en el codo y vamos a ir escribiendo todo lo que será el traje de este muñeco y luego irá formando con el engrudo especial el comas, la cabeza, los músculos, todas esas cosas mis amigos y así es como se procede bien, chupatijas, ahora vamos a pintar esta mierda de un color así, neutral ahora debe dejar escupir así se supone que es la cabeza la cabeza del muñeco aquí se puede cubrir todo y dejo secar bien bien, vamos terminando esta candidatura así que vamos a ir al muñeco y ya está con un traje ya más algo ya reconocible el cual es completamente rojo quitamos de rojo todo lo que también hicimos en manera de hacer las piernas los brazos más pequeñitos en este caso son unos bonitos y el cinturón que va de gris normalmente estas cosas que tienen sus muñequeras y y y tenemos un chaletito o hoodie mira de flor celestito ya se lo saben déjenla y suscríbanse todas esas mamadas que dicen los youtubers para apoyar esta noble y causar deshacer estas pendejas y y hablándote con tecladas que quieren que hagan la próxima ahí ponganle unos comentarios miren como miren como la curamos el teatro este teatro y vamos la curando con la parecita el cinturón la roja y voy a quitarme este este de un ride se llama y y bien amigos ya está listo esta arañita arañita conocida como Scarlet Spiderman que como su traje lo de lata es un Spiderman pero a la vez no lo es no es un original es un bootleg ¿por qué? porque es un clon un clon directamente sacado de Peter Parker como características que gira los bracitos los coditos mueve el codito también mueve las las piernas así y las rodillas también que las mueve ambas bueno eso luego se le pinta más luego a mente y ahí tenemos a Scarlet Spiderman uno de los más queridos podremos decir de los Spiderman como dije era un clon de 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 este chico llamado Peter Parker así que este al tratar de emular de ser lo que hace Spiderman pues lo se convierte en otro Spiderman y aquí tenemos a su máscara ahí está lo colocamos y ya está listo acoplado a su traje tiene una especie de brazaletes creo que ahí guarda sus 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 como se llama sus de las arañas pues no no es cierto y este Spiderman también apareció en la cruz de Spiderman iba de Spiderverse y ya saben yo estoy haciendo todos los Spiderman así que espero que les guste y si no les gusta denle like pero de mala gana ya se la saben denle like suscríbanse cometen todas esas esas cosas que le gusta a los youtubers que hagan que les parece mis amigos este Scarlet Spiderman con su capuchita ahí su su topcito ¿no? ahí todo el traje es rojo y ahora si me voy mis amigos cuídense mucho que todo les salga bien nos veremos en la próxima con otro video de cosas que me invento o cualquier babosada que salga de este estúpido pensamiento nos vemos mis amiguitos otra figura de los comics estos bye 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 ah y a propósito ayer era el día de ayer era el primer un aniversario más en el que apareció Superman así que feliz cumpleaños de Superman el primer héroe reconocido por todos ahora si me voy chau chau bye 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 nos vemos hasta la próxima chao ya 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 como voy ya ¡Gracias!